¿Qué es la odontología de ortodoncia? La odontología de ortodoncia es un tipo especial de odontología que involucra el tratamiento de maloclusión. Las maloclusiones son mordeduras impropias y pueden ser causadas por un crecimiento inadecuado de la mandíbula o dientes torcidos. Si bien muchas personas piensan que la odontología de ortodoncia simplemente corrige los dientes desalineados, algunos dentistas de ortodoncia se enfocan más en la reconstrucción adecuada de la cara de un individuo corrigiendo cosas tales como sobremordidas, mordidas bajas u otros problemas con la alineación y el crecimiento de la mandíbula. La cantidad de capacitación y escolaridad especializada varía entre las localidades. La corrección de la alineación de los dientes mediante llaves es uno de los componentes de la odontología ortodóntica. Durante algún tiempo, los cables de metal y los soportes de acero inoxidable fueron la forma más común en que los ortodoncistas lo lograron. Un ortodoncista ajusta los cables durante un periodo de tiempo, obligando a los dientes a moverse hacia la posición correcta. Una forma más nueva de corregir la alineación de los dientes consiste en bandejas transparentes y extraíbles que se usan sobre los dientes superiores e inferiores y se pueden cambiar durante un periodo de tiempo para enderezar los dientes. Otros aparatos, también se utilizan en odontología de ortodoncia, como cascos, dispositivos de expansión, mantenedores de espacio y retenedores. Se puede usar un arnés para ayudar a enderezar los dientes o corregir una mordida. Los dispositivos de expansión se pueden usar para expandir una mandíbula u otros espacios dentro de la boca si hay demasiado poco espacio para que los dientes se sientan cómodamente. Los mantenedores de espacio permanente evitan que los dientes caigan en un espacio permanente en la fila de dientes, y un mantenedor temporal mantiene un espacio abierto para permitir que otro diente crezca en él. Los retenedores generalmente se usan para retener la forma y alineación de los dientes que han sido corregidos por el ortodoncista. Para determinar el curso de acción que debe tomar el ortodoncista para corregir la afección de una persona, debe llevar a cabo un diagnóstico y un plan de tratamiento. Esto involucra diferentes cosas para diferentes personas, pero puede incluir tomar un molde de la boca, los dientes y las mandíbulas, tomar impresiones de mordeduras y determinar el tipo exacto de tratamiento necesario, su duración y el costo. Obtener un plan de tratamiento es una buena manera de determinar el tiempo y el costo necesarios para corregir cualquier problema, pero si la condición no se trata dentro de un periodo de tiempo razonable, se debe completar un nuevo plan de tratamiento. Para practicar en el campo de la odontología de ortodoncia, un individuo por lo general, completa un extenso programa de capacitación. Esto podría implicar completar la universidad y una capacitación especializada adicional en el campo de la ortodoncia. También se le puede pedir que complete un examen de certificación al final de la capacitación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!